Bueno y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y arrancamos otro vídeo más de spots, como pues prácticamente ya todas las semanas y nada, vamos a ello, recuerdo, bueno que podéis seguir en Instagram y en Twitter que nunca hago spam de mis redes sociales y que menos, que menos que me sigáis por redes sociales también de TikTok y recordad que tengo un canal de podcast que últimamente está de vacaciones pero pronto volverá bueno, perdonadme la voz, que la tengo un poco machacada pero bueno, vamos con el primer spot que yo creo que os va a gustar mucho me lo enseñó Candy el otro día en streaming y la verdad es que está muy chulo lo ideal, subirse con un Vigil, vamos a subirnos aquí antiguamente era bastante sencillo subirse, ahora necesitamos la ayuda de una Zami pero ya os digo que una Zami y un Vigil, si tenéis un colega pues simplemente con esos dos personajes vais a poder hacer mucho daño inclusive no hace falta ni que os subáis con un Vigil pero obviamente si dronean os van a ver, entonces subirse con un Vigil pues es un puntazo lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tirar una piña de impacto a este mueble bueno, yo no la tiro, pues como en los tutoriales de internet yo ya no la tiro porque la he tirado ya, yo ya no me descargo este programa porque ya lo tengo descargado, pues igual, vale y luego vamos a poner una Zami más o menos pues ahí, en esa bala que estoy marcando ahí más o menos, tampoco hace falta ser mega hiper exacto ok, como veis se genera esta Zami, ahora vamos a hacer lo siguiente y es que nos vamos a poner aquí, en este microondas, vale y vamos a correr contra el reposador este de bandejas hasta que cojamos la altura una vez que hayamos cogido la altura, habéis visto, veis, fijaros que bajo un poquito si corro, veis, va así como subiendo, subiendo yo no estoy tocando nada más que echar para adelante, vale una vez que estemos aquí vamos a echarnos hacia la derecha y vamos a spamear el botón de salto, vale ahí está, veis que ha salido la opción rápidamente y ahí pues nos vamos a subir es importante que lo hagáis de esta forma para coger esta altura por lo siguiente, vale y es que si no lo hacéis de esta forma, si lo hacéis por ejemplo como antiguamente que era, nos echamos a la izquierda y luego a la derecha para subirnos al mueble este gris eso es lo que os va a pasar, vale, que se va a romper la Zami entonces el truco, ya os digo que es básicamente correr contra, pues eso, el reposador de bandejas ¡Ay de mío, 15 segundos! vale, cogemos aquí la altura y ahí está, muy fácil, muy sencillo y desde aquí pues ya sabéis, podéis matar prácticamente a Cristo Rey y bueno, con la Zami si queréis bloquear más paredes, podéis spot fácil, sencillo y bien chulo vamos con el siguiente nos movemos ahora a Orejón y aquí, bueno, vamos a hacer un spot que yo creo que está bastante guay, vale yo, cambios yo la verdad es que no, bueno, lo estoy usando ahora muchísimo y no lo conocí hasta hace relativamente poco y bueno, lo combino con este de aquí que ya os enseñé hace un par de días que era para cubrir escaleras con una Zami no sé si os acordáis que ponéis aquí una Zami ponéis otra Zami ahí y podéis cubrir escaleras súper fácil pues esto ya lo estoy combinando con lo siguiente y es que bueno, muchas veces esto, vale, se abre así, ¿no? muchas, muchas veces cuando jugáis en Oregón esto tiene que estar abierto para poder coger ángulo desde muchos sitios a la zona de Freezer y nosotros pues vamos a aprovechar esto para generarnos aquí un agujero que puede ser o bien pequeñito o bien grande yo lo voy a hacer así, bueno, mediano para que lo veáis bien vosotros lo podéis hacer más pequeño si queréis y una vez que hayáis hecho esto ok, vamos a hacer lo siguiente y es que vamos a poner una Zami más o menos a la altura del hierro este que está así un poco en vertical, vale vamos a poner aquí a Zami vamos a poner otra más abajo e inclusive podremos poner alguna más cubriendo pero con dos más o menos vamos a estar bien y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente es que nos vamos a tumbar y vamos a apuntar hacia acá de esta forma vamos a cubrir cocina bueno, perdón, cocina Freezer de una forma muy cómoda porque cualquier atacante que intente pusear por aquí no nos va a ver y nosotros le vamos a ver a él supongamos que estamos atacando venimos por aquí, ¿no? rompemos la cámara típica piqueamos esto y decimos ah, bueno, esto lo habrán puesto para el que está aquí arriba, ¿no? entonces vas a entrar ya medio mosqueado aquí, pero no vosotros cuando ya estáis aquí, ¿vale? fijaros que yo estoy aquí y si me agacho lo estáis viendo, ¿verdad? estoy completamente cubierto si estoy jugando esa posición con lo cual cualquiera que avance por aquí le va a costar mucho vernos podéis mejorarlo, ya os digo, poniendo otra Zami para que tape todavía más y que sea todavía más difícil para el atacante piquear esto pero ya veis que él se asoma aquí no va a haber una castaña porque eso va a estar reforzado y nosotros vamos a estar ahí agachados obviamente si él entra agachado sí nos va a ver, sí ha droneado pero bueno, entrando agachado ya sabéis que también se tiene desventaja porque eres más lento piqueando así que ahí tenéis ese spotamen que la verdad es que, oye yo creo que está bien fresco y vamos con otro más bueno, estamos en chalet aquí os voy a enseñar un ángulo y un truco con flores, ¿vale? vamos con varias cosas voy a romper la cámara porque luego os da toque me habéis dicho así que voy a romper las camaritas por lo menos aunque sean personalizadas y bueno, aquí os voy a enseñar un pequeño truco con flores que a veces puede ser un poco molesto y es el siguiente, ¿vale? imaginaros que tenéis que imaginarlo porque estoy solo jugando entonces imaginaros que hay una cámara antibalas aquí ¿vale? que muchas veces se pone aquí para bloquear drones y cualquier tipo de drone de Twitch que entre o de flores, ¿no? entonces se pone aquí la cámara P y cuando pasa el drone pum, se le dispara y se la apaga ¿vale? entonces imagináis que sois flores cogeis vuestro drone lo vais a meter y de pronto os hacen ¡eh! ¡pop! y os apagan el drone ¿vale? pues es una faena porque no podéis estar metiendo drones no podéis romper la cámara porque está frontal es un rollo bien, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente y es un pequeño bite ¿vale? si nosotros vemos que eso está ocurriendo vamos a sacar un drone normal vamos a meterlo entonces él nos apagará el drone y según nos apague el drone nosotros ya podremos tirar nuestro drone de flores y como estará recargándose la cámara antibalas pues nos lo podemos cargar ya os digo es un truquito bastante sencillo pero que yo creo que hay que tenerlo en cuenta ¿vale? es un... pues dar un poquito más de vuelta ¿no? a como quitarse una cámara antibalas si se está usando y estar tirando PEMs además una vez que artéis que en un futuro esas cámaras PEM se puedan usar inclusive estando muerto entonces para que las buffen un poquito entonces si eso ocurre pues este truquito tenerlo aprendido de antemanos os va a venir os va a venir muy muy bien y ahora vamos con un ángulo que a ver si me sale porque es que es muy complicado ¿vale? para ello lo que vamos a hacer va a ser rappel aquí vamos a abrir la ventana que tenemos delante de nosotros ¿vale? y aquí hay un pequeño ángulo que si hacemos rappel en esta zona ¿vale? aquí de forma inversa hay justo, 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 justo ¿vale? fijaros todo eso es la zona de escalera vamos a poner un pin y vamos a mandar nuestro drone para que veáis exactamente más o menos donde estoy apuntando ¿vale? justo es la pared ¿vale? pero podemos apuntar justo aquí ¿vale? en el top de escaleras ¿vale? vamos a poner aquí un pin para que os hagáis una idea fijaros esa es la pared pues fijaros ahí de hecho yo no sé si llegaré a ver el drone pero bueno fijaros ahí sí que ha colado el pin y ¿dónde está? ahí no ahí se ha quedado bloqueado con espera ahora vamos a quitar las plantas que si no se queda el pin bloqueado en las plantas ahí ¿vale? fijaros ¿dónde está el pin? ¿vale? prácticamente al lado del drone no termino de ver el drone creo ¿no? a ver no lo termino de ver ¿no? pero ya veis que esto es más que de sobra la altura de la cabeza de cualquiera que esté jugando en cristales o esté rotando por aquí y obviamente él no va a ver absolutamente nada lo vamos a matar prácticamente de una forma ninja lo cual pues ya os digo que está muy bien vamos a ponernos en la posición de defensa para que os hagáis una idea pero ya os digo que no se ve absolutamente nada o sea es muy difícil matar al que está haciendo rappel y más si están las plantas ahora porque las he quitado pero cualquiera que pique por aquí veis que ahí va a estar justo la cabecita del enemigo va a ser muy difícil verlo yo llevo una mirilla larga obviamente con una mira corta vais a ver mucho menos y más si está el jarrón este en medio y demás entonces al loro porque rappel inverso ahí puede ser muy molesto nadie se espera que estés haciendo un rappel inverso en esa ventana porque generalmente ahí no se está rappeleando se suele estar abajo así que bueno ahí lo tenéis un truco bastante bueno que no sé si se podrá counterear desde aquí si mira desde aquí también se podría hacer un counter o inclusive si abrís con Ivana y demás de forma alta pero bueno si os bichean y no tenéis esta pared reforzada que sepáis que bueno que desde aquí también podéis generar los ángulos hacia esa ventana que pueden ser muy molestos así que nada ahí tenéis este spot de un chalet que yo creo que está bastante guay y vamos ahora con un ángulo ya final en Villa que bueno pues también está bastante guay y puede ayudar bueno Villa como hemos dicho esto se hace bueno se está defendiendo abajo en la zona de de ay no me sale el nombre como juego tan poquito Villa no me sé bien los callouts chicos la zona de aquí abajo le voy a decir cocina ¿no? y demás la cocina la zona de esa estatua bueno de estatuas es arriba la zona de esta de abajo de arte vale aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente es que vamos a abrirnos aquí ¿era aquí? si era aquí vale y una vez que hayamos abierto aquí fijaros en defensa o en ataque da igual vamos a poder romper esto ahí está y desde aquí fijaros el angulillo más cochinote que tenemos ahora subida de escaleras esto es se puede mejorar porque fijaros si yo abro aquí bueno abro aquí voy a rotar básicamente si yo vengo por aquí el copyright y refuerzo esta pared de esta forma en este lateral no en el otro hacerlo de esta forma que vais a tener más visión porque eso sí nos va a molestar lo rojo si os fijáis queda abierto y cualquiera que puse lo va a ver fatal ¿vale? el que pusea por aquí va a ver que esto está abierto pues a lo mejor para tirar granadas pero acordaos que nosotros fijaros ya hemos dado balazos aquí y yo no veo donde está el enemigo todavía entonces tengo esa ventaja visual que me va a dar para matarlo de una forma muy sencilla entonces quedaos con este truco porque está muy bien sé que es verdad que es muy esporádico porque tiene que ser que puseen por esa zona que no se suele pusear tiene que ser concretamente que estemos defendiendo este punto que tampoco se suele defender pero ya veis que la ventaja la vais a tener entonces bueno pues simplemente que lo tengáis en cuenta si defendéis aquí pues no os cuesta nada reforzar bueno esta pared la vais a reforzar sí o sí y no os cuesta nada pegar dos escopetazos y abrir podéis abrir incluso con un fusil aquí disparando a esta zona y ya veis que el ángulo lo vais a tener muy facilito y vais a poder matar muy sencillo así que nada espero que os haya molado mucho este vídeo de spots traeré más tengo bastantes últimamente que la verdad es que de pro list están saliendo un montón y nada les seguiremos dando cañita como siempre a todos los spots a los vídeos en redes como siempre chicos espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo y nos vemos chicos como siempre en el próximo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.